El potencial tecnológico es inmenso, si somos capaces de entenderlo. Los datos tienen muchísima información, es el tercer punto. Yo, si le doy algún consejo de una carrera para estudiar a algún estudiante, le digo siempre que estudie estadística. En los próximos cinco años los estadísticos van a ser los reyes del mambo. O sea, vamos a necesitar estadísticos en todo lo que hagamos, porque se va a almacenar tanta información y se va a procesar de tal manera que analizarla y entenderla va a ser fundamental para poder tomar decisiones. Pensar en modelos abiertos, no los compartimentos estancos estos de firmo un acuerdo con esta empresa que me vende una licencia que me cuesta tanto cada año. Aquí la gente está compartiendo, son modelos abiertos donde el beneficio es mucho mayor que el ingreso que se intenta conseguir de forma inmediata. Y el quinto que yo creo que es importante, y más en este momento para España, es que los momentos de recesión son momentos interesantísimos para invertir. Yo, para mí, ha sido una experiencia de vida ver cómo los últimos 18 meses en Google, cuando el mundo se estaba cayendo alrededor en septiembre del año 2008, cuando estaba Lehman Brothers que bebrando y cayendo las ventas un 60% en el retail en Estados Unidos, y al director general, al director financiero de Google, cuando estábamos en los comités de dirección, no les temblaba la mano, y decía, ahora más que nunca, y ahora vamos a invertir en esto y vamos a hacer esto, y está dando resultados. O sea, lo que estamos presentando ahora y que continuaremos presentando a lo largo de los próximos meses, que son cambios revolucionarios del nuevo sistema operativo, de nuevos productos, son resultado de 18 meses de mucha inversión en un momento donde nadie estaba invirtiendo. Y es que históricamente está demostrado que si realmente crees en tu producto, los momentos de inversión son momentos de gran oportunidad, porque hay menos ruido, porque la publicidad es más barata, porque es más fácil contratar, es un momento mejor que nunca para poder invertir. Y con esto he querido daros una reflexión de lo que para mí es una pasión, que es la tecnología, y que estoy convencido de que estamos en los albores de lo que vamos a ver. A mí ya me va pillando cada vez un poco más mayor, pero si pudiera darle la vuelta atrás en el tiempo, lo haría por volverme a engachar a lo que ahora está sucediendo y tener 15 años y no 38. Pero es lo que hay, ¿no? Pero nos esperan unos años de grandísimos cambios tecnológicos, que si somos capaces de entender en toda su extensión, darán grandes beneficios tanto económicos como sociales. Gracias. Bueno, yo no sé si os ha pasado a vosotros, pero aparte de estar encantados, y ha sido fantástica. La cara de velocidad creo que nos la has dejado a todos. Y que nos ha hecho sentir un poco mayores también, porque es verdad que a nosotros se nos queda un poco ya corto, pero nos vamos a poner. Ahora vamos a hacer un poco lo de ruegos y preguntas, todas las preguntas que le queráis hacer, ya que te tenemos aquí. Encantado. Podéis preguntarle lo que queráis, él os responderá lo que quiera también. Y os dejo con él, y después lo que pueda, seguro sabe mucho. Ya veis que es un experto, solo decirte que ha estado fantástica, creo que todo el mundo estará de acuerdo conmigo. Y bueno, si abre preguntas, a ver quién es el primero. Que rompe el hierro, la primera siempre es la que cuesta un poco más, pero ya la tenemos. Un poco ligado con el tema de la seguridad, es decir, bueno, ahora es lo que tú dices, que cada vez hay más información, es un poco, cómo podemos confiar en que esa información es fiable, porque también corre mucha información que no lo es, y después, bueno, que es cierta, ¿no? Que la información es cierta, bueno, básicamente sería eso. Pues yo creo que son dos puntos muy importantes. Una de las principales críticas de Wikipedia o de, por ejemplo, de eBay, es, bueno, cómo me fío yo de que lo que estoy leyendo en Wikipedia es cierto, ¿no? O cómo me fío yo que la persona que dice que está vendiendo esto en eBay, le hago el pago y me va a mandar la mercancía que dice que va a mandar, ¿no? Y luego descubres que esos temores están mucho más limitados de lo que son realmente, ¿no? Bueno, el secreto está en crear ecosistemas con unas herramientas y unos instrumentos suficientemente eficaces como para salvaguardar la sanidad y la calidad de ese ecosistema, ¿no? Y a mí me gusta utilizar siempre ejemplos que ya conocemos, ¿no? Cuando vas a Hyde Park, en Londres, es un parque que está impoluto, impoluto. Y, bueno, sí, me imagino que el Ayuntamiento de Londres se gasta mucho dinero en limpiarlo, pero es que no ves a nadie que tiene un papel al suelo en el parque de Hyde Park. Y, sin embargo, pues vas a un parque en Senegal, lamentablemente, y es un vertedero, ¿no? Porque ni lo limpian y la gente lo utiliza además como vertedero. Tenemos algo los seres humanos si es que cuando entramos en un sitio que vemos limpio, hay algo dentro de nosotros que nos mueve a mantenerlo limpio, ¿no? O sea, que tenemos esa voluntad por naturaleza de contribuir al entorno. Entonces, si eres capaz de crear un entorno donde tienes la sensación de limpieza y de reglas de juego y la mantienes con determinados sistemas, es increíble como la comunidad en sí misma lo respeta, lo respeta, ¿no? Y eso es lo que te sucede en Wikipedia o en eBay. Cuando alguien escribe algo en Wikipedia y no es correcto, existe la suficiente comunidad que lo denuncia y unos mecanismos que acaban corrigiéndolo. Y es cierto que probablemente pues haya un porcentaje, un 5, un 10, un 15% de falsedad en Wikipedia, pero tienes un 85%, un 90% que es gratuito y que es utilísimo y que está constantemente actualizado. Yo en todos los trabajos de investigación que ahora hago un poco, pues la necesidad que necesito conocer la encuentro en Wikipedia y está bastante bien, ¿no? Y en eBay igual, pues se han generado un ecosistema donde es posible que yo envíe dinero y que al final me envíen las mercancías porque existen mecanismos de denuncia, puedes leer lo que ha escrito otra gente que ha comprado con esta persona antes. O sea, que yo creo que es posible en Internet crear ecosistemas donde la información sea verídica y relevante. Lo vemos con los mapas de Google también, estos mapas que está creando la gente. Ya tenemos 67 países donde los mapas los crea la gente. Y el ratio de éxito es enorme, ¿no? La gente, cuando entra, insisto, cuando entra en un sitio limpio, hace esfuerzos por mantenerlo limpio, ¿no? Y trabaja mucho por el reconocimiento de lo que se construye en comunidad. O sea, que yo creo que esos miedos a que lo que se hace en Internet no es respetable ni tiene autoridad como información, la realidad nos demuestra que no solo no es cierto, sino que al final quedan muy limitados y son casos que no es que no existan, pero están esporádicos. Yo te digo que hoy en día, por mi propia experiencia, es mucho más probable encontrar... Hay periodistas extraordinarios, ¿eh? Y aquí hay alguno estupendo. Pero es más probable encontrar a un periodista que no ha hecho bien los deberes ahora de escribir un artículo o alguien que escribe un artículo en la Wikipedia que está desactualizado, en la Wikipedia británica, que lleva tres años sin actualizarse, que encontrar una noticia en Twitter de algo que ha pasado inmediatamente o un artículo en Wikipedia que tiene algo que es erróneo. Independientemente de opiniones, datos reales y observas estadísticas, si he leído algún artículo en Estados Unidos, y es más probable encontrar errores en los métodos tradicionales que en los métodos nuevos. Que no quita que los métodos nuevos hay que migrarlos y hay que darles seguimiento. Pero si se pudiesen combinar los dos, yo creo que habría mucho futuro. La primera, un poco larga, pero en respuesta a tu primera pregunta. Y a la segunda, en cuanto a la privacidad, creo que es fundamental. Si los actores de Internet no somos conscientes de que hay que tener un respeto tremendo y escrupuloso por la información que pasa por nuestras manos, nos estaríamos disparando en el pie y acabando con el negocio antes de que pueda convertirse en algo que tenga sentido. Esto lo tenemos muy presente. No te puedes imaginar la cantidad de recursos que se invierten en esto. No es algo nuevo. Las tarjetas de visita llevan muchos años teniendo mucha información confidencial y privada tuya. Las compañías de teléfono llevan muchos años no solamente teniendo información, sino pudiendo tenerla a través de escuchas y de todo esto. O sea que es un tema de confianza. Es muy nuevo y todo lo nuevo genera desconocimiento y genera inseguridad. Pero si mira realmente hacia atrás, realmente nos hemos vendido en muchas otras ocasiones a agentes externos que tienen ya información nuestra, pero que como con el tiempo nos han demostrado que han hecho un uso bastante legítimo y bastante respetuoso de esa información, pues seguimos confiando en ellos. Yo creo que cuanto más pase el tiempo y más veamos que efectivamente se hace un uso legítimo y respetuoso de la información que pasa por nuestras manos, pues la gente irá confiando cada vez más en ello. Gracias. 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 Gracias.